Cuando yo sentí de cerca tu mirar de color de cielo, de color de mar mi paisaje triste se vistió de azul con ese azul que tienes tú era un no me olvides convertido en flor era un día nublado, era un día sin sol azul como una ojera de mujer como un glistón azul, azul de amanecer era un no me olvides convertido en flor era un día nublado, era un día sin sol azul como una ojera de mujer como un glistón azul, azul de amanecer un día nublado, era un día sin sol